...que me quedan en la cabeza. ¿Puedo ser sincera? ¿Puedo ser sincera? Sí, claro. Con respeto siempre, ¿no? Primer punto. A mí no me dejaron decidir en qué equipo iba. Segundo punto. Tefa cuando agarró y minimizó a los combatientes y vino para acá y dijo que no los extrañaba y sin embargo, ahora se van a los combatientes. ¿Por qué será? Ustedes se lo preguntan. A buen entendedor, pocas palabras. Ahora. Ibanita. Ibanita se ha pasado para acá. Y bueno, creo que nos quedamos con Ducele y falta una competidora. Estoy haciendo un análisis. Yo siempre soy un poco analítica y me gusta ver cómo se reparten las cosas. Karen, acá te quería responder Tefa, creo. A ver, ¿por qué no te analizas a ti primero? Yo estoy... ¿Cómo está Karen? Dejo. Le recalco. Que ni la señorita Tefa, ni la señorita Ivana, ni el señor Israel, el señor Ignacio, ni la señorita Lucelia, tienen equipo. Ellos aún continúan la evaluación. Y solo por esta semana van a pertenecer equipos. Pero aún continúan evaluados. Así que no todo está dicho. Muy bien. ¿Algo más que quieres decir Tefa? Sí, que me molesta, que quiera dar a entender que es algo personal por lo de Pancho. No, no metas lo personal porque yo no meto tu vida privada. Acá es competencia. Yo, cuando a mí me dieron la oportunidad de irme a los guerreros, en primer lugar yo no quise, pero yo no pensé que me iba a adaptar tan rápido. Yo estoy agradecida con el equipo, con Patricio. De verdad, te respeto. Eres a uno, de verdad. Muchas gracias por el apoyo. Y a Matías, también lo quiero mucho. Gracias por el tiempo que me dieron de experiencia. Y me encantó estar ahí. Pero si me están dando la oportunidad de... Ya, 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 ya. Que no, es que hablemos... Agradecimientos, agradecimientos, agradecimientos. No, es que hablemos de otro equipo. Y se va el otro equipo. Agradece y se va el otro equipo. No, hablemos las cosas que hay. Total, total. No, ya está, ya está, ya está. Gracias, Patricio. ¡Vaya ese equipo! Está molesto el tribunal otra vez. A ver si me manda a callar a mí de nuevo, ¿no?